¡Suscríbete al canal! Ella es nada menos que la señora Liliana Cavani. Liliana Cavani nació en Italia en 1933. Se graduó en literatura y filología y también en el Centro Experimental de Cinematografía. Su padre fue un arquitecto que la puso en contacto con la gran cultura. La llevaba a museos, a conciertos, a conocer otras ciudades. Su madre nació en una familia antifascista. La recuerdo como a una mujer fuerte, capaz y muy dulce, dice la cineasta. Y fue ella por quien aprendió el gusto hacia el séptimo arte. Su madre se lo inculcó ya que la llevaba al cine todos los domingos. Y su fama no es producto de una larga filmografía, sino de los temas que ha abordado. Y sobre todo, de la forma y el contenido de sus historias. El género documental le abrió paso en el cine con temas sobre el Tercer Reich, por ejemplo, o las mujeres de la resistencia. Su primer largometraje fue Francisco de Asís en 1966. Después vinieron Galileo en 69, que provocó varias incomodidades en el mundo eclesiástico. Aparecieron Los caníbales y Milarepa en 1974, que también generaron escándalos. Pero nunca, nunca tantos como cuando estrenó Portero de Noche, que narra la relación sadomasoquista entre un guardia de un campo de concentración y una prisionera. Corría el año 1974. Y aquello fue un verdadero tsunami. Liliana Cavani hizo televisión sobre la vida de Einstein, Más allá del bien y del mal, sobre la vida de Nietzsche. Un tercer trabajo sobre Francisco de Asís, además de dirigir numerosas óperas. Tiene varios reconocimientos internacionales. Destacamos el que le fue entregado en 2019 en la muestra del cine mediterráneo, que la reconoce por ser una cineasta valiente y sin complejos, que ha ejercido una notable influencia en varias generaciones de directoras europeas. En el pasado Festival de Venecia estrenó a sus 90 años y fuera de concurso el filme El Orden del Tiempo. En ese mismo evento recibió El León de Oro honorífico como reconocimiento a toda su labor. 90 años trabajando. Liliana Cavani, cineasta italiana. Desde hoy, el Nuestro Muro de la Fama. El Nuestro Muro de la Fama.